No, acá en el segundo piso yo ordené que todo esto lo arreglen. ¿En qué va? ¡Carajo! Se está avanzando. Lo que yo quiero saber es cómo va. ¡Bravo! Acá yo he ordenado que esto se arregle. Es así o no es así. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién es el que ve esto? ¿Pero quién va a ser? Ya, ¿cómo se llama? ¿Mañana venga? ¿Qué viaja hoy día? ¿Cómo se llama el general? Ya, Cepes que venga. Estoy ordenando que venga el general Cepes, que es el responsable de esto. Mañana debe estar acá. Escúcheme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale tu número. ¿Usted me da cuenta? ¿Usted me da cuenta? ¿Cierto? ¿Dónde estámic? ¿Esto realmente es el control? ¿Usted no me da cuenta? ¿Este número es? Cepes queitten el equipo. ¿Este número es el responsable? ¿Alguna de Salut? ¿Este número es más según? ¿No? ¿El coronán no está acá? ¿Ah? Entonces ve Theendy Succas. ¡No te deja que chroma que... Ya que vengan, el programa... ... Como tal... ¡